Hoy vamos con una mujer diferente de Rubén Fonseca. Se resbalaba en la bañera mientras se duchaba y tenía que asegurarse en algo para no caer. Por ello, a veces, se limitaba a limpiarse las axilas con una esponja enjabonada, se lavaba cuidadosamente las patas pudendas y perfumaba su cuerpo. Además de esos preliminares higiénicos, para acostarse con una mujer debía tomar otras medidas. De ser posible, el cuarto debía estar en penumbras, pero si la luz quedaba encendida, como algunas pedían, no había realmente problema. Las mujeres adoraban su tórax musculoso. Para mantener sus pectorales, deltoides, bíceps y tríceps en su mejor estado, hacía todos los días 20 series de flexiones, cada una con 30 repeticiones, 10 sesiones por la mañana, 10 por la tarde. Resultaba más difícil desarrollar la musculatura de los dorsales, pues los ejercicios con la barra en los hombros exigían, además de pericia, un gran esfuerzo. Siempre dedicaba a que la mujer se desnudara antes. Después se despojaba solamente de los zapatos y la camisa, y sin quitarse los pantalones poseía a la mujer con un grande y largo ardor. Controlaba cuidadosamente la coreografía de los cuerpos durante el acto, para que su peculiaridad no interfiera negativamente en su recíproco disfrute sexual. Le ayudaban sus brazos musculosos, sus manos hábiles e ingeniosas y una genitalia de tamaño considerable. ¿Por qué no te quitaste los pantalones? Tengo piernas flacas, contestaba. Algunas respondían acariciando lo que sus muslos eran gruesos. Cada loco con su tema, decía él, mientras apartaba con delicadeza de sus muslos la mano de la mujer. Cuando seguían insistiendo, tras varias sesiones en que se despojara de esa prenda, pedido el que nunca atendía, sabía lo que finalmente iba a suceder. Los hombres de una sensibilidad peculiar que actúan y reaccionan de un modo para ellas incomprensible, las perturban y de alguna manera las atemorizan. Por tal motivo, la relación duraba siempre poco, pero perderla no era problema. Nunca se había interesado fondo en ninguna mujer. Disfrutaba de su presencia, pero todas eran iguales. Era fácil encontrar otra. Hasta que conoció a Vivi y se enamoró. Vivi era diferente, no sabía cómo definirlo, por más que pensara en ello, pero sin duda no era como las otras. Por eso se había enamorado, porque era diferente. Su cuerpo era bonito, sus ademanes tenían una elegancia natural, era esbelta, era perfecta. Pero ya había conocido otras así, la belleza física no era la diferencia que lo había seducido. Tardó algún tiempo por un día también Vivi y le preguntó, ¿por qué nunca te quitas los pantalones? Tu cuerpo es muy bonito, mis piernas son feas, no lo creo, son muy delgadas. Es una excentricidad tuya, cada loco con su manía. ¿No crees que eso de algún modo te pone más tenso? No sé explicar cómo, una tensión que te impide relajarte. Yo me entrego y después me relajo, tú no, pareces concentrado todo el tiempo en otra cosa. Pero no me estoy quejando, amor, creo que no me exprese bien. Pero él entendió a la perfección lo que ella decía. A Vivi le gustaba estar desnuda frente a él, andar sin ropa por la casa, comer así, leer en el sofá. La desnudez de Vivi hacía que él la tomara con febril deseo. Ya estuviera reclinada en la cama o en el sofá, inclinada sobre la mesa de la cocina o incluso de pie en medio de la sala, en cualquier lugar o situación. Ella se sentía arrebatada por ese ardor constante que, según sus amigas más sabidas, no era común en la mayoría de los hombres después de la pasión inicial. Para mostrarse acorde con aquella desnudez, él andaba por la casa sin camisa y descalzo. Pero no era elegante como Vivi y su modo de caminar era el de un vaquero agreste que marchara de botas por un salón de madera resbaladiza. Un día, Vivi volvió a hablar de los pantalones. Esos pantalones me hacen sentir que no eres mío, que tu cuerpo no es por entero mío, solo la mitad de él y que la otra mitad pertenece a alguien, a una mujer con la cual compartes un secreto. Él afirmó que no existía ninguna otra mujer. Vivi empezó a observar atentamente los pantalones del hombre con aire pensativo y silencioso. En cierta ocasión, él la sorprendió contemplando sus ropas en el armario. Comprendió entonces que iba a perderlas e insistía en llevar siempre el puesto de los pantalones. Pero de quitárselos, también la perdería. Perdería a aquella mujer diferente a todas las otras. Se sintió muy infeliz, pues estaba en un callejón sin salida. Un día, después de desnudarse, Vivi le exigió que se quitara los pantalones. Te los quitas hoy, o todo habrá terminado. Él la abrazó. No puedo hacerlo, dijo. Eres un noxtinado, dijo Vivi apartándose. No quieres liberarte de esa extravagancia neurótica, ni siquiera si yo te lo suplico, como estoy haciendo ahora. Si me quito los pantalones, será el fin de nuestro amor. Te lo estoy suplicando. Él lanzó un hondo gemido que recordaba el lamento de un animal herido. Perder a esa mujer, diferente de todas las otras, lo haría desgraciado para el resto de su vida. Vivi se apiadó de su tristeza, pero sabía que estaba a punto de lograr lo que tan ansiosamente anhelaba y reprimió su sentimiento de compasión. Anda, por favor, quítate los pantalones. Él obedeció. ¿Lo ves? Una parte de esta pierna y la inferior es mecánica. Eso que llaman pata de palo. Pero no es de palo, es de titanio. Vivi guardó silencio un momento. Después dijo, como quien hace un comentario banal, No me parece fea tu pierna. Te da una interesante apariencia cibernética. ¿Tienes también un ojo de vidrio? ¿Ojo de vidrio? No, ¿por qué? Tal vez sea un poco miope, pero no tengo un ojo de vidrio. Mi abuelo cantaba una canción de carnaval que decía, Soy el pirata de la pata de palo del ojo de vidrio de la cara de malo. Tampoco tengo cara de malo. Vamos a la cama, Cyborg, dijo Vivi riendo. No voy a funcionar, dijo él. Se amaron con más ansia que nunca y fue aún mejor al día siguiente. La atención de él desapareció. No había ya la imposición de una rígida disciplina de movimientos. Finalmente podía experimentar la misma lánguida voluptuosidad que ella sentía. Vivi se mudó a su casa. Completamente desnudos, se bañaban juntos, leían, veían videos, cocinaban, barrían la casa, bailaban. Aunque Vivi no le enseñó a bailar tango, alegando que tampoco ella sabía y fue la única mentira que le dijo. Solo se vestían para ir al trabajo o hacer compras. Cuando se iban a la cama, Vivi le ayudaba a quitarse la pierna mecánica antes de hacer el amor.